Música Levantando la mano en todos lados hay montones Hip Hop la alternativa somos Furia de undergrones Revelando un deseo, conectando corazones Partiendo estereotipos con la fuerza de ciclones Cumpliendo el objetivo, superando el desafío Mensaje reflexivo, con el rap está el motivo Dando la mano al caído, con un ritmo bien fluido Afirmando y prosigo, 4-7 bien activo Undergrones, peleando por nuestras cuestiones Desafíos, convertidos en convicciones Con nociones de lo que es vivir en un lugar Donde el color de tu piel, te la puede complicar Gritando la real, viviendo la diaria Estamos juntos, pa' todas esas lenguas largas Que no decaigan o van pa' ningún lugar Los negrites del sabor se vinieron a quedar Mujeres, negritudes, actitudes, la conciencia Que dejan jaque mate, chiquitaje y la apariencia Resiliencia ante la vida, la presencia que nos une Mi cultura afro latina, algarabía Es la historia que nos marca y exige uso de razones El hip hop que te motiva y activa la redención Activa, posicionate, vos plantate, no te calles Vos mandate, revelate, undercrones en las calles Bombos, cajas, todo detrás del beat Una causa que nos une, que dejen de reprimir Poblaciones marginadas con dolor en su latir Sin espacio pa' soñar, sin lugar pa' sonreír Capacidad en todas las ciudades, apaga todos los canales Con instrumentales, combate los males Ambiguos, antiguos, es fácil, no salen Buscando confianza, respeto, seguimos repleto de ritmo pa' ti Pura la tinta, vida distinta, es la que pinta, hay que seguir Sabe que es el hip hop pa' mi Me maqui una llave pa' sentirme free Siete se lograbe la verdad en el beat Esto es André Grone, ya hay cosa pa' decir Sabe que es el hip hop pa' mi Me maqui una llave pa' sentirme free Siete se lograbe la verdad en el beat Esto es André Grone, ya hay cosa pa' decir No 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 Gracias.